CNC, Teluro Producciones presenta CNC, Teluro Producciones En el centro norte del Valle del Cauca La gente que nos ve a través de internet Estamos a través de nuestra página Tenemos por estos días algunas dificultades en nuestra fanpage Pero estamos en la página www.teluroproducciones.com Slash señal en vivo Ahí pueden ustedes La señal está como un tiro Así que quienes tienen ahí cerca Su celular o su tableta O a través de su televisión O su Smart TV Pueden ver en vivo y en directo Esta señal que transmitimos a esta hora Desde el centro de operaciones De Teluro Producciones Canal 12 CNC Muy bien Vamos a hablar hoy un poco del Cortulua Hace tiempo no conversábamos con nadie De Cortulua Aquí por este programa han desfilado Muchos de los técnicos que ha tenido Cortulua El mismo presidente Oscar Inés O'Martán El presidente ejecutivo hoy Oscar Arturo Martán Bueno, una gran cantidad de personas Y jugadores por supuesto Que han pasado por aquí Legendarios como Rodas Bueno, como Milton Rodríguez Y bueno, todos los que Una buena cantidad de jugadores Que han representado El equipo del corazón del Valle del Cauca Muy bien Cortulua está con Digamos con opciones De clasificarse A la gran final del torneo Ese es el torneo Águila Porque el A Se llama la Liga Águila Ese es el torneo Águila Lo que conocen mucho como la B Como el torneo Ascenso El pasado domingo Le ganó uno por cero El Cúcuta Deportivo En condición de local Y están al último partido Mañana será el último partido El equipo de Cortulua Enfrentará en Barranquilla Al cuadro del Real Cartagena Mientras que el Cúcuta Va a recibir al otro equipo De la llave del cuadro angular Que es Llaneros Ya vamos a hablar un poquito más A precisión con Con nuestro invitado hoy Que es Orlando Montaño Y a quien le agradecemos Que nos haya acompañado Buenas noches y bienvenido Diego, muy buenas noches Y un cordial saludo Para toda la audiencia Del centro y norte del Valle del Cauca ¿Le luce esa chaqueta, hombre? Esta es La quisimos lucir hoy Porque fue la chaqueta Y la prenda alusiva A los 50 años de Cortulua El año anterior Y próxima semana Ya estamos cumpliendo 51 años de vida institucional En Cortulua Y fue precisamente Para los 40 años De Cortulua Cuando tuve la primera oportunidad De ser su invitado Para lo que fue La presentación del libro De los 40 años De Cortulua La historia detrás del balón Hace 11 años Por estos mismos días Muchísimas gracias Que bien Nosotros tenemos 15 años ¿Hace cuánto usted vino al programa? Hace 11 años No puede ser Increíble Llevamos 15 años en el programa Desde el año 2003 Recuerdo que ese primer año Vino Oscar Ignacio Martán Desde el 2003 Hemos seguido ininterrumpidamente En nuestro programa Pulso con Diego Fernando Que alegría Ya se me olvidaba Que sí Orlando había venido No se había graduado En esa época Ahorita es profesional En comercio internacional Correcto Sí señor Orgullosamente de la UCEBA Una muy buena carrera Sí muy bien Cuando ese programa Fue ofertado Precisamente estando En tu oficina En una charla También de Cortulua Con Juan Carlos Hurtado Ingresó el doctor Jairo Gutiérrez Y yo tenía un folleto En la mano Donde estaban publicitando Algunos programas Y yo dije Comercio internacional Qué programa tan interesante Me gusta y lo quiero hacer Voy a ser uno de los primeros inscritos Y así fue Y así lo hice Y fui uno de los Primeros graduados De ese programa También orgullosamente UCEDista Que ya por cierto Va a cumplir nueve También muchos años Entonces estando En tu oficina Ante el rector Y el mijo mismo Por aquí Bienvenido siempre Una persona A quien se le aprecia Bastante en la ciudad Bien Y cómo le he ido Entonces compaginar Profesional En comercio internacional Y muy vinculado Con Cortulua Digamos que estás vinculado Cuando Cortulua Ha desarrollado Todo el proceso De mercadeo Ha trabajado En ese proceso En varias Actividades Muy vinculado Con Cortulua Orlando Diego Precisamente la intención De haber cursado Con la UCEDA De ese programa De ese programa De comercio internacional Es porque Estábamos metidos En este tema Del fútbol Y el fútbol Es el negocio Más internacional Del mundo Si con el debido Respeto Lo podemos llamar Negocio Pero es la empresa Que se mueve En todo el mundo Entonces necesitamos Tener algunas herramientas Que nos permitieran Comprender ese mismo Entorno del fútbol Y así Los alcances Que podía tener Y creo que fue Una buena decisión Y hoy por hoy Valoramos Ese programa El nacimiento De ese programa Para la UCEDA Para la región Y aplicado Al campo del deporte Nos ha hecho mucho bien Porque hemos traído Tenemos en este momento Una practicante De comercio internacional De la UCEDA En Cortulua Haciendo su trabajo De práctica Por lo mismo Que te digo Los trabajos De desarrollo De marca Lo que es Los derechos Federativos Y como se aplican A nivel internacional Tienen muchos campos De acción Desde la parte legal Desde la parte Del mercadeo Y desde la experiencia Logística Las bases Que entrega la UCEDA O que entrega El programa De comercio internacional Nos han servido mucho Para desarrollar Un trabajo De precisión Logística Donde ajustamos Muy bien Lo que son tiempos Y costos En beneficio De nuestra empresa Perfecto Muy bien O sea que usted También a futuro No lo podemos descartar Como un posible empresario Del fútbol En el entendido De trabajar Con jugadores Portarlos Llevarlos a Italia España Y a toda parte Del mundo Zapatero a tus zapatos Cortulua tiene En este momento Tiene unas personas Que se dedican De muy buena manera A ese tema Me ha gustado Sin embargo El enfoque Que he querido dar Para la institución Ha sido un trabajo Desde muy desde Lo operativo Como a mí me gusta Muchísimo el trabajo Sucio Y si me lo permiten Expresar de esa manera Me gusta Todo lo que viene Desde abajo Y hay que hacerlo Desde el aprendizaje Yo a Cortulua Hace 26 años Le ayudaba a cuidar Puertas en el estadio Cuando era doña Novia Monsalve la gerente Y yo me iba De Pato Ayudar Porque a mí me ha gustado Es el trabajo activo La operatividad Lo que es de campo A mí el trabajo A veces tan quieto Tan metódico Como que no Soy planificador De trabajo Sí 100% Pero me gusta mucho Todo desde abajo Bien hecho desde abajo Sí Y me estoy preguntando Ahora a qué horas Pasó todo ese tiempo Yo recuerdo Que yo hice radio Y fui a Neiva En el año 92 Luego me regresé Y me encontré En el 93 Aquí nuevamente Con un gran narrador Como es el Beto Serra Que luego Si seguimos En transmisiones aquí Año 93 Estamos hablando De 25 años Mire todo ese tiempo 17 O sea Yo me pregunto ¿A qué horas pasó Todo ese tiempo? Y pues recuerdo Todas esas épocas Maravillosas Del Cortuloá Del 90 y pico Del 2000 aún Pero las épocas Muy buenas Con Renaldo Y luego Con Quintabani Que creo que fueron Una de las mejores Épocas del Cortuloá Es que remembranzas De Cortuloá Para usted Diego Y para toda la afición Es lo que hay Ese primer año 91 Que fue tan experimental Para la ciudad Donde Hay un equipo Que se llama Cortuloá Y la gente Todavía como que No asimilaba el tema Después en 92 Donde ya Cortuloá Peleó algo Que el campeón Fue el Cúcuta El primero Del 91 Fue en Vigado El segundo Perdón El segundo Lo ganó el Huila Y Cortuloá Ya fue finalista Y en el primer torneo 91 Cortuloá Fue el último De 10 equipos Fue el último Experimental Con muchas dificultades 92 Ya Cortuloá Finalista Con la llegada Del doctor Oscar Ignacio Martana Al comité ejecutivo 93 Ya vamos a pelear algo Fue la consigna De ese comité ejecutivo En ese momento Reinaldo Rueda A mediados de 94 Le ayudó muchísimo Al comité ejecutivo De ese momento Encabezado por Oscar Ignacio Martán Ramón Dávila Oscar Agudelo Barzayú Rogelio Ruiz Y un quinto Que no me acuerdo Han pasado muchos años Reinaldo apoyó Muchísimo a Cortuloá Traía unos Procesos metodológicos De Alemania Muy frescos Unos aprendizajes Que a Cortuloá Le sirvieron muchísimo Para estructurar Una Llamémoslo cantera En ese momento Que le dio muchísimo A Cortuloá De esa generación Que Reinaldo ayudó A impulsar Surgieron muchos jugadores Inclusive de la región Que tuvieron trascendencia En el nivel nacional Hablemos de San Clemente Díaz Bueno Oscar Bajal Muchísimo Muchísimo jugadores Carlos Hernández Los hermanos Barahona De Aguagala Grande O sea Una cantidad De jugadores Que el profesor Reinaldo Ayudó a formar Para la institución Y para el fútbol nacional ¿Cuántas veces Cortuloá ha sido campeón Del torneo de la V Tres veces Tres veces Año 93 Año 2009 En las finales Recordadas Del primer semestre Con Itagüí En ese momento Itagüí Que fue penales El primer semestre 22 penales Segundo semestre Ya título Unificado Con Bucaramanga Que le sacamos Empate en Bucaramanga Y fue la locura Y el del torneo corto Que realizó Y mayor en Bogotá Y mayor en Bogotá Para ascender Dos equipos Y que Cortuloá Estando en el mismo Grupo de América Unión Magdalena Y Pereira Se impuso En su grupo Y clasificó directo ¿Cuáles han sido Se consolidó? Después del primer año 94 Ya llegó el apoyo De Postobón Entonces Cortuloá Tuvo unos beneficios Que le permitieron Tener unas nóminas Muchísimo mejor Competitivas Caso del profesor Quintabani Que merced a todo ello Fue que nos llevó Primer equipo Que ascendió De segunda edición Ganaba Derecho a participar En Copa Libertadores Año 2001 Se participó En Copa Libertadores 2002 Para hacerle memoria A la gente Se enfrentó Al River Plate De Argentina En el estadio Monumental Partidazo A la América De México Y al Talleres De Córdoba De Argentina Fue una presentación Digna Para una ciudad Pequeña Para un club Entre comillas Pequeño Pero que le mostró Al país Que los clubes Pequeños También podían Lograr cosas Importantes Yo tengo Mis reparos En esa Primera En esa parte De De Córdoba Creo que Córdoba Fue demasiado ambicioso Yo pienso Que en ese Y que eso Fue producto Después Ahí yo Tengo mis reparos Con Nacho Martán Siempre lo dije Y es que Se fue demasiado ambicioso De dos equipos Con Imagínate River Plate Y América de México Y No quiere decir Que no se pensara En ganar Y en ganar Pero era una Primera salida De un equipo Como Córdoba Que venía De la De la Y obviamente No tenía ninguna Experiencia A nivel internacional Y pues Me parece Que ahí Se pagó Piso Piso Yo lo estoy diciendo Acá en el sentido De que se consiguió Una nómina Abultadísima O sea Los que vinieron En esa época Fueron Es decir Siguió Quintana Pero los refuerzos Fueron Una cantidad De gente Creo que No sé si Llegó Dudamel Para ese equipo Pero luego Vino una cantidad De jugadores De refuerzos En su momento Hamilton Ricard Llegaba del Milbrook Del Bora Estuvo Plácido Donillas Llegaron Llegaron Argentinos Llegó Un brasilero Extraordinario O sea Si realmente Cortulua hizo Una apuesta Alta Pero era un Torneo Internacional Y también Donde no se hubiera Hecho esa apuesta Tal vez no hubiéramos Cubido por lo menos Tres puntos O no estuviera Nuestro escudo Pintado en el Estadio Azteca De México Como hasta ahora Se conserva Que son Digamos Orgullos Institucionales Que porta Cortulua De decir Bueno ¿Cuántos equipos Colombianos han jugado Un torneo Internacional En el Estadio Azteca Solamente los Tres equipos Vallecaucanos Cuando Millonarios Fue lo pusieron A jugar en otro Estadio Con el Monterrey O no se quien Entonces no ha sido Eso es un logro Muy importante Eso es un orgullo Muy importante Y más Haber marcado dos goles En el Estadio Azteca Que es uno de los Templo del fútbol Mundial Estadio finalista De Copa Mundo En dos ocasiones Entonces Que nuestro Escudo Institucional Este plasmado Aún En los pasillos Del estadio Y que se muestre Como un equipo Colombiano Que participó Internacionalmente Con el América de México Es algo que realmente Emociona Como Vale la pena Que sea contado Y conocido Por nuestra gente Porque Porque los turistas Se llevan una grata sorpresa Cuando se lo encuentran En los pasillos De ese estadio Bueno Orlando Ya vamos a hablar un poco Y vamos a tener Tenemos tiempo todavía Para hablar De lo que Viene para Cortulua De lo que estamos En el presente Del equipo corazón Que siempre Yo recuerdo Que el último Ascenso Fue con Jaime La Paga Cuando nadie Daba un peso Por Cortulua Cuando todo el mundo Pensaba Que ese famoso Cuadrangular Que se hizo Un cuadrangular Que se hizo En Bogotá Y nadie Daba un peso Por Cortulua Y Cortulua Terminó Clasificándose Y el siguiente año ¿Y el siguiente año Fue que hizo La campañón O fue a los dos años Al siguiente año Hice un campañón Impresionante Que por poco Llega a la final Del fútbol Profesional colombiano Que hizo Una muy buena gestión El equipo de corazón De Valle de Cauca Compañeros Y salgo yo Y voy hincha ¿De qué equipo? ¿Cali o el América? Ninguno de los dos Soy hincha de Cortulua Mal hincha También porque Hace rato No voy al estadio Pero iba antes Cuando hacía transmisiones Pero ahora No vuelto a ir Prometo Volver a ir Inmediatamente Salga de una responsabilidad Que tengo grandes Y que las termine Ya que tenga tiempo libre Pero Es decir Siento que no ha consolidado Como esos otros equipos Que se yo Hay unos equipos chicos Ya me vas a recordar Orlando Pero Cortulua todavía Aún siendo lejano De Cali Aunque la gente Aunque hay una generación Que viene muy fuerte De Cali y América Siento que Cortulua No tiene todavía su Es decir Que Cortulua Dijera Tiene 10 mil 10 mil hinchas Y los metes al estadio Son 10 mil de él Diego Ese fenómeno De construir hincha Es muy complejo Y en Cortulua Se han experimentado Muchos métodos Y muchas formas Y no es de ahora Yo recuerdo Y lo voy a contar Con una anécdota Que cuando cumplió años Ese año Nuestro presidente Hicimos un acto En nuestra sede deportiva Que ahorita Si podemos decir Que es nuestra sede deportiva Porque ya no es como dato Gracias a la gestión Y al apoyo Que nos ha dado La administración municipal Y a los recursos Que Cortulua desplegaba En pos de De hacer crecer La institución Entonces teníamos Un acto Y yo dije Bueno ¿Qué le regalo Al presidente de Cortulua? Me pucha Lo tiene todo ¿Qué lo va a llevar A mi principal A sorprenderlo? Entonces yo tenía Una gorra en mi casa Del año 92 Entonces yo le voy a llevar Esta gorra en la chupa Para ver qué cara pone Entonces cuando llega El presidente Le digo Presidente No hay que hacer A comprarle nada No tengo nada más Téngale Vuelvo la gorra Que me regaló Hace 25 años Bueno Y yo le quedaba mirándome Y yo estaba A ver ¿Cuál fue el cuento? Que Oscar Ignacio Martín Hacía campaña De mercadeo Para cautivar hinchas Y me lo dijo Me dijo Esta gorra Yo te la vi Yo sí Fue en la tribuna oriental Estábamos en los días De la B Año 92 Y me dijo Yo estaba con esto Tratando de cautivar hinchas Para Cortulua Y yo le dije Pues ya tiene uno Me cautivó a mí Porque yo desde Esos detalles Y esas cosas tan simples Me volví hincha De Cortulua además ¿Sí? Y otra suerte de cosas Entonces Eso es una vaina Muy compleja Muy compleja Porque Sí se generan estrategias Se hacen cosas Pero eso va asociado También a la cultura De los pueblos Y erradicar De nuestra cultura Tulueña Esa influencia De los clubes De Cali No es tan fácil Sin embargo También va asociado A los logros deportivos Sin embargo Algo que nos ha llamado Muchísimo la atención En este semestre Es que En 10 partidos Hemos tenido 77.600 hinchas En el estadio Entonces yo digo Sí tenemos Hinchadas En Tuluá O sea Es decir De Tuluá Por decir Vienen de los equipos De afuera ¿Identifiquen cuánta gente llega o no? Son muy pocos Son muy pocos Porque Hagamos el ejercicio de la B De Cúcuta no va a venir Hagamos el ejercicio de la B De Cúcuta llegaron 20 A poner problemas De Valle de Upar Llegaron 20 De Cartagena no llegaron ¿Sí? Eran Esta semana 9.402 Algo así Asistentes Y todos eran En pos de Tuluá O sea Así hay hinchadas Así quieren el equipo A que comparten los amores Por ahí Hombre No vamos muy lejos Yo era hincha de la América Desde los 8 años O he sido hincha de la América Desde los 8 años Mira el domingo después del partido Había en la parte externa del estadio Ya casi oscuro el estadio Una señora conocida Con un niño De unos 8 años De unos 8 años O 10 añitos Y ese niño estaba esperando Que los jugadores salieran Para que Le dieran Regalaran una foto Y ella me decía A ver Este muchacho Voltió toda la semana En emisoras Por todos los medios Tratando de buscar La boleta Porque quería ir al estadio Y así viene Hace un montón de partidos Entonces Cuando uno escucha Esas expresiones Que vienen de los padres Por sus hijos Cuando hay unos padres Que no ejercen influencia Para decir Usted es hincha del Cali Usted es hincha de la América O del Nacional Es muy bonito Que se da Esa información espontánea Y los niños asimilan Donde están Se está generando Una nueva generación Por decirlo así De hinchas tulueños Que son puros niños Yo me quedé aterrado el domingo La cantidad de gente Llegando con niños Entre mayores de 5 años Obviamente Al estadio Era impresionante Entonces Esos niños Les va a quedar gustando el fútbol Les va a quedar gustando el estadio Lo digo por experiencia propia Yo fui al estadio de Tuluá Por primera vez A los 8 años A ver un partido de América Selección Tuluá Me lo volé a mi mamá Entra a la tribuna de sol La primer maravilla Que encontré en el fútbol Fue que me entró un adulto Y no pagué boleta Yo afuera esperando Y mi hermano riendo Se entre Y yo No cash No hay plata No hay plata No hay plata Y hasta que un adulto A quien le agradeceré toda la vida Me tomó de la mano Y pum Entró conmigo Y yo Que maravilla Los niños no pagan boleta en fútbol Y esas cosas Me hicieron enamorar del fútbol Entré Ya después Ver esa cancha Ese equipo rojo corriendo Unos atletas Que tenía América Usan Zopic Hilberto Cuero Hombres del fútbol Entonces uno se enamora de eso Y eso es una edad importante Yo tenía ocho años Eso es una edad buena Para llevar un niño A mí no me digiere mucho El tema de esos Que le dicen Lleven los niños Desde los dos años Para que se enamoren del fútbol Uno a los dos años No tiene la conciencia Todavía del escenario Y los riesgos que asume Con el escenario Y a los cuatro años ¿Lo dejan entrar? A los cinco Los cinco dejan entrar Exacto, sí Entonces un niño Ya después de cinco años Ya tiene una conciencia Un poquito superior Digámoslo así O mejor desarrollada Y asimila donde está Y se va creciendo Con esa intención De asistencia a los estadios A mí después de esa experiencia Con América Selección Tuluá No me acaba nadie El estadio de Tuluá Nadie Yo me volví adicto Al estadio Y por eso Quiero tanto el estadio 12 de octubre Claro Y ahora pues obviamente Quedó mucho mejor ¿No? Sí Con los últimos Con los últimos Retoques Las adecuaciones Que le hicieron La cancha Obviamente se ve mucho mejor En el estadio De Tuluá Los tulueños Estamos aprendiendo A valorar nuestros escenarios Y hubo algo que me gustó Muchísimo el domingo anterior Fue que el técnico Del Cucuta Lucas Cucineri Jugador de Belsar Fiel de Argentina Selecciona Argentina Cuando llegó Lo primero que hizo Fue irse a caminar Toda la cancha Y todo el estadio Y me dijo Tiene un estadio Magnífico Una belleza Estadio Mira la grama O sea Él estaba mirando Cosas que para nosotros Son tan normales Y él estaba Y en Cucuta No tienen mal estadio Y el tipo estaba Mirado del estadio Y viendo llegar gente Y tú Y se va a llenar Y se va a llenar Y yo Sí Lo vamos a llenar Aquí y allá Y él estaba metiendo Cierta presión No Sí Vamos a llenar Aquí y allá Pero el tipo Estaba encantado Con el estadio De Tuluá Y es que en sí Diego El estadio de Tuluá Es un estadio bonito O sea Las fotos registran Espectaculares Hay gente de afuera Que le dice a uno Uy como tienen de bonito El estadio Y eso lo llena de orgullo Los escenarios Deportivos Son los lugares De mostrar de las ciudades Sí bueno Por fortuna Se volvió otra vez A jugar en casa Porque Cortulá Estuvo casi un año Por fuera Jugando en la ciudad de Cali Y en algunos momentos En Palmira Digamos que yo Le he perdido un poquito El rastro a Cortulá Le he decidido Por supuesto que los medios De comunicación Siguen registrándolo Y yo que he estado pendiente Pues de los medios Pues no estoy tan al detalle He podido registrar nuevamente Que Cortulá ha podido hacer Una nómina Por lo menos En cierta forma Competitiva Para este torneo Jugadores como Mayer Candelo El joven Mercado Que es el goleador Jonathan Muñoz Que son como jugadores Que son jugadores que hayan estado Johnny Ramírez Exacto Jugadores importantes A Varela A Varelita John Varela Entonces Jugadores que ya habían hecho Parte de una camada Con Con el mismo Con el mismo Mayer En 2016 Y de pronto Jugadores con recorrido Estuvo como técnico Jaime Jaime de la Pava Y ahí hicieron una muy buena temporada Bien Ese es el presente de Cortulá Ustedes ya nos han hablado Orlando Un poquito de ese Cortulá Un poquito del que yo recordé Hice muchas crónicas de Cortulá Recuerdo que escribí para el colombiano Escribía Fernando Castor En esa época Que luego me dio la corresponsabilidad Para el colombiano E hice corresponsabilidad Y alcancé también a hacer corresponsabilidad Para Caracol Para el programa De todo fútbol Que hoy se llama Carrusel Por Cortulá Y mucha gente También vale la pena decirlo De alguna u otra forma Se ha beneficiado de Cortulá Cortulá es una institución Que con su equipo Con los partidos acá Pues genera en cierta forma Algo de economía En algunos sectores Entonces Pues ni más falta Y qué bueno Que regrese a la A Y vamos a hablar un poquito Más adelante De esas ventajas Que tiene un equipo en la A Bien Cortulá Ganó el pasado domingo Y tiene nueve puntos Diez puntos Tiene el Cúcuta Deportivo Y digamos que Todavía hay chance Yo quería que le explicáramos Porque en el otro grupo Ya uno de Magdalena Está listo Correcto Y que le procurara Cómo está el proceso Este es un torneo Que se juega En dos Estapas al año ¿Cierto? Ya hubo un ganador Del primer semestre ¿Cuál fue el ganador? No Se jugó Se jugó por reclasificación Toda la temporada Ah esta fue la temporada Se jugó una temporada completa Previo al mundial El torneo paró Sí Y con los puntos que se iba Se arrancó el segundo semestre Es decir que si Cortulá pasa Se enfrenta a Magdalena Y tiene derecho ¿Hoy pasan dos o pasa uno? Pasan dos Ah Ascienden dos equipos A ver el panorama es que Por el grupo Los primeros en reclasificación Fueron Cúcuta Y Unión Magdalena Sí A lo largo del año Fueron los que más puntos sumaron Listo Pero los ocho primeros Los ocho clasificados Se iban a dos cuadrangulares Cuadrangular A Cúcuta Ya sabido Cartagena Llaneros Cortulá Cuadrangular B Unión Quindío Pereira Y Valledupar Por ese grupo B Clasifico Unión Ayer le ganó Al Quindío Y ya quedó sin opción Para la última fecha Pereira Y quedó Quindío eliminado Y Valledupar Había perdido Todas las opciones En nuestro grupo Los únicos equipos Que estaban vivos Faltando dos fechas Son Cúcuta Y Cortulá ¿Sí? Ya Llaneros Pese a tener siete puntos No le alcanzaría Para disputarle a Cúcuta O a cualquiera de los dos Y el Cartagena Pues también Había perdido opciones El panorama ahora Es que Se juega mañana La última fecha A las seis de la tarde Cúcuta recibe a Llaneros Cartagena recibe a Cortulá En el estadio Romelio Martínez De Barranquilla Porque la plaza de Cartagena Está suspendida Hay muchas posibilidades Es fútbol Sí Pero siendo Vamos de las posibilidades Vamos a hablar un poco De las posibilidades Reales Si miran a Cortulá La posibilidad primera es Que si gana el Cúcuta Independientemente Que gane Cortulá El Cúcuta pasará Correcto ¿Cierto? Cúcuta ganando Pasa directo Ya si ganemos nosotros Quedamos por debajo de un punto Muchas gracias No hay nada que hacer Empatando Cúcuta Y nosotros ganando Pasa Cortulá O sea en este momento Ambos equipos Estábamos obligados A ganar Bueno ahí es donde está Ahí es donde está el tema Que Cortulá depende de Cúcuta Y depende de Llaneros Y que tanto Llaneros Un equipo que Ya está Sin ninguna posibilidad Digamos Le interesará Ir a ganarle al Cúcuta Si va a jugar Es de visitante La pregunta es En el fútbol Que tantas cosas hemos visto Yo no lo quiero comprometer O sea Pero a uno le llama Mucho la atención Yo vi dos partidos ¿Cierto? Bueno vi un poquito El domingo Una parte Y me llamó Y me llamó mucho la atención Que cuando Cortulá jugó en Cúcuta Le pitaron un penal Que no fue Y acá Y que es el que tiene El cuadrangular a favor de ellos Y acá le anularon un gol Que sí fue Que sí fue Claro Entonces a mí me da mucha suspicacia Porque de verdad Que nos hemos enseñado Que las cosas Realmente tienen su picante Y tienen su tema Total Su tema de fondo Diego yo no quiero Utilizar una frase del fútbol Que se dice Sacó el paraguas Y yo no vengo a sacar el paraguas Pero A Cúcuta le regalaron un penal Que si el árbitro hubiera tenido Cinco pesos de sentido común Vele como quedó levantado el pasto Y dice Que es que la falta fue afuera Porque el pasto quedó Hasta levantado con la falta Solo que aunque era mirado Y no es si fue afuera No me equivoco Y le anularon un gol legítimo Al Real Cartagena En la fecha de vuelta Que ponía el resultado 2-0 a favor de Cartagena En ese momento Y para Cúcuta Hubiera sido la de Bacti Entonces Teóricamente Han tenido unos cuatro puntos De impulso Por errores arbitrales Que los han favorecido muchísimo Como digo No quiero venir a A sacar disculpas Ni sacar paraguas No Pero hoy por hoy Ese penal que le regalaron Al Cúcuta Lo tiene por encima de nosotros Y con la primera opción Esas equivocaciones Dejan mucho que desear Sin esos tres puntos Nosotros si éramos un punto Por encima de ellos Y dependíamos de nosotros De hacer nuestro trabajo Esto lo bonito de mañana Es que Ambos estamos obligados A ganar Cúcuta El domingo Estaba a un punto de ascender Ahora está a tres Más trabajo Más difícil No tengo empatar Que ganar O sea Más difícil ¿Cuál es? Es decir ¿Es más importante Para el fútbol colombiano Que clasifique Cúcuta Y Magdalena Que clasifique Cortugua? Cortugua hoy en día Es un equipo Ya también Los tres son importantes Y ojalá Pereira y Quindío Y ojalá pudiéramos tener una Yo soy crítico Del torneo de ascenso Crítico Crítico A serrimo Porque Para mí es No lo llamemos Como un castigo Pero no es justificable Que empresas tan grandes Del fútbol Como Cortugua Que es una de las empresas Más organizadas del fútbol A nivel nacional Y luego con conocimiento De causa Tenga que jugar un torneo Que no sirve Sino ser campeón O segundo ¿Sí? Usted en la liga Puede ser el décimo Cinco Seis, siete, ocho Diez años Y ni es campeón Ni desciende Y está en la liga Y tiene unos beneficios Impresionantes Que es Porque la liga La ve todo el mundo Pero si ojalá En Colombia Más bien dejara de existir Ese torneo Y se creara una Superliga nacional Con Que le den la participación Ya en Valledupar Valledupar tiene estadio nuevo Santa Marta Tiene estadio hermoso Ya muchas ciudades Intermedias del fútbol O pequeñas Capitales Del fútbol Están preparadas Para que sus equipos Estén en primera edición Villavicencio ¿No tiene muchos equipos? Ah, pero sería impresionante La liga de España No tiene más de cuántos ¿Veinte equipos? Pero cuántos se la ganan Siempre cuatro Ajá ¿Quiénes pelean La liga de España? Cuatro equipos Una superliga de Colombia ¿Y aquí en la liga hay veinte? ¿Cierto? En nuestra liga hay veinte Veinte equipos Hay veinte equipos Y como te digo Uno podría hacer doce Todos los años Y no desciende No recibe ese castigo Por decirlo de esa forma Y hay muchos equipos Como Pereira Quindío Cortulubá Unión Magdalena Real Cartagena Cúcuta Es que en este momento Al cuadrangular A los cuadrangulares Entraron Casi todos los equipos Que han sido históricos De la A ¿Sí? Salvo Llaneros Y Valledupar Pero ambas plazas Están preparadas Para tener equipo En primera edición En mi concepto ¿Y ya han estado, no? Villavicencio 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 estuvo Pero es los mismos Llaneros ¿Cierto? Sí Vienen más o menos De la historia Sí Hay una traza histórica Pero entonces Ojalá No es que sea Cúcuta Más importante No, lo que pasa es que Los medios a nivel nacional Y se genera una presión capitalista Porque somos una ciudad intermedia Que no tenemos Niquiera aeropuerto Entonces hasta Hasta el mundo del fútbol Lo golpea ¿Sí? Pero somos una plaza Importante para el fútbol Cortulubá Es una de las nobres Canteras Formativas de futbolistas En Sudamérica Somos terceros En Sudamérica En este momento Estamos de finalistas En el torneo nacional Sub-17 Acabamos de eliminar Al Atlético Nacional Campeón del año anterior En su propia sede En Guarne Y estamos de semifinalistas En el torneo nacional Sub-15 O sea No quiero ser arrogante Ni chicanero Pero me da una emoción Hablarlo ¿Por qué? Porque somos una empresa Cortulubá Es una empresa del fútbol Que trabaja por la formación De los deportistas Para el entretenimiento De la gente Y para la disputa De torneos De carácter profesional Lamentablemente Hay torneos A y B Y tenemos que jugar el B Pero estamos preparados En cualquier momento Para estar Y sostenernos En el torneo De primera edición ¿Y crees que las cosas Este año se han hecho bien? ¿Realmente El equipo Ha 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 estado por encima Del nivel Que se requiere Para estar Allí O como lo decías Que los que han logrado Estar adelante En la reclasificación Han sido en el mismo Cúcuta y el 1 Maldelena Que están hoy en la final Diego Eso tiene varias Aristas para analizar Cortulubá Desde que empezamos La hora es el 2 de enero De este año Que reunimos todo el grupo Lo reunió el presidente De la institución En el estadio La consigna Y la frase Siempre fue Iniciamos nuestra operación Retorno Porque cuando descendimos En Manizales El dolor De la institución Fue muy grande Fecha a la que No me quiero acordar Claro Fue muy grande Porque sabíamos Lo que estábamos borrando Lo que estábamos perdiendo Y lo que nos obligaba A la institución A nuestro comité ejecutivo Era replantear Muchas cosas futuras Y hacer ese empalme De venir de categoría Profesional A A tener que afrontar Un torneo En segunda edición Ese empalme Técnico Operativo Tuvimos La empresa Hizo una reestructuración En procesos de ediciones menores Una cantidad de cosas Buscando unos mejores logros Y buscando que cuando Nuestro retorno se dé Ojalá sea este año O en uno o dos años Vamos a tener Unas bases Demasiado sólidas Para Para estar Y sostenernos Muchos años Algo como Replicar El proceso Que ayudó a formar Reinaldo Rueda En sus primeros años En Cortulua Es más o menos El panorama El técnico Es un técnico formador Álvaro Hernández Es un técnico competitivo Es un técnico competitivo Que él Allá En Antioquia Pues dirigió Varios equipos Que incluso Puso en la Claro De las mejores generaciones De futbolistas Antioqueños Y muchos De futbolistas Que inclusive han pasado Por nuestro club Y por otras instituciones Han sido formados En las escuelas De futbol De Rionegro Y Medellín Donde Ha hecho Gran parte De sus procesos Y sus trabajos El profesor Álvaro Hernández Usted recuerde O tal vez los hinchas Recuerden que El Rionegro Siempre fue La bestia De todos los grandes Equipos En Colombia Porque siempre Era el equipo Que mejor Fútbol jugaba Y más dificultades Nos ponía A todos Un cuadrangular En el año 2013 De ascenso Y era Cortulúa Rionegro Autónoma Y Rionegro Cortulúa Pereira Autónoma Y Rionegro Entonces Los favoritos Como siempre Cortulúa Y Pereira Y mientras Cortulúa Y Pereira Nos sacamos Empate aquí Y allá Rionegro Le hizo los puntos Autónoma Y vino Y le sacó Punto a Pereira Y nos clasificó Rionegro O sea Un equipo Que supo sacar Ventada Hablando una pregunta Por supuesto Yo jamás Eso no lo he preguntado No lo he preguntado Jamás lo he hecho El tema De que tenga Que discriminar Nunca lo he hecho Jamás en mi vida Ni en cuestión De Nacionalidad Región Sexo Raza Para nada Pero lo que yo digo Es ¿Por qué Si los paisas Tienen técnicos Que dirigen ellos Allá Y pues obviamente Sabemos de la generación Que Se dio desde Pachumaturana Y todos los demás ¿Por qué Cortubán No ha podido Consolidar Un grupo técnico O un técnico De la región Para Para llevar Este equipo A los sitiales Y los que realmente Se quiere Estar Bueno Eso es una pregunta De un enfoque Muy interesante Y como usted dice No se trata De generar Sesgos regionales Ni nada Pero Si hemos tenido Técnicos Alberto Suárez Nos ha tenido Cosas importantes En su momento Fernando Velasco Técnico de Cali Néstor Rodríguez O sea Hemos tenido Néstor Rodríguez Es tu dueño ¿Cierto? Si Y con Fernando Hurtado Valderrama Fernando Valderrama Fernando Hurtado Hemos tenido Muchos Muchos técnicos De la región Y es una apuesta Siempre Que va a ser Muy interesante Y el año pasado Estuvo con nosotros El profesor Jorge Cruz En divisiones menores En categoría Sub-20 Uno de los mejores Formadores De futbolistas Del Deportivo Cali A mí Porque a mí me has Aterrado Vuelvo y te digo Veo fútbol Pero no soy No estoy Impregnado Como mucha gente Que se está He perdido Un poco el hilo Pero veo El técnico De Patriotas Es que se llama Un joven Sí Es de Tunja Sí He visto mucho Yo creo que Si a usted le pone Cualquier respuesta Dice ¿Quién es? Se necesita estar En el fútbol Para identificarlo Pero lleva Muchos años En ese equipo Creo que es el Patriotas Y uno ve Que le ha dado Cierta coherencia Y ese equipo Tiene Se ha estabilizado ahí Y ha hecho En algunos tiempos Gestas importantes Lo que pasa es que Quiero ser respetuoso Con los nombres De los grandes técnicos Pero a veces Los hinchas O la opinión Se deja llevar Por el nombre De los técnicos Pero eso a veces No es tanto de nombre Un técnico Como Hubert Boder Que dirigió En sus inicios Al Unión Magdalena Y venía aquí Y se hospedaba En un hotel Por aquí Por Levapán De la manera Más humilde Y más callada Del mundo Y siempre se ganó Nuestro respeto Y nuestra admiración Por su forma de ser Hoy en día Es uno de los técnicos Mejor valorados En Colombia Y es una de las personas Que no sé ¿A dónde salió Hubert Boder? Pero conocían En la costa Donde lo conocían Entonces a veces Esto de los nombres Puede tornarse Muy riesgoso Muy engañoso Porque si uno Se deja llevar Por el nombre Pues un gran nombre Lo puede llevar A una catástrofe Deportiva Eso lo vimos acá El Chiqui García Bueno Por ejemplo En nuestros Descendos respetuosos Obviamente En nuestros descensos Hemos tenido nombres De personas Muy idóneas Para el fútbol Muy competentes Pero pues Sus resultados Nos los han favorecido Muchísimo Caso por ejemplo El que tú mencionas Ya y muy trabajadora Nos ha logrado Colocar realidades Del fútbol En este momento Y uno de ellos Es Se me escapan Los nombres De mis propios jugadores El chico Que nos anotó El gol El domingo Es un extraordinario No un descubrimiento Pero sí Gracias a los procesos Deportivos Que ha realizado Durante el año En procesos De divisiones menores Pues hoy está Nuestro equipo titular Inclusive Moviéndolo De posición De central Lo pone a jugar De volante Por sucia necesidad Y le da unos resultados Magníficos Son aciertos técnicos Dubán Biafara Como central Chico también De procesos De divisiones menores Recibe la oportunidad Kevin Rojas Mateito Puerta Pues que ya es conocido De todos Y muchos Muchos jugadores Se nos están Ayudando a formar Y son realidades Para el fútbol nacional Hoy por hoy A propósito Volviendo nuevamente A la realidad Y al equipo Y al presente Con Cortuloa Que se prepara Mañana es el partido ¿No? Mañana a las 6 de la tarde 6 de la tarde Hay transmisión Hay transmisión de televisión Simultánea para ambas ciudades Que bueno Para las cuatro plazas Por el canal Will Perdón Para las dos ciudades Sí Por el canal Mañana no hay también Finales de fútbol colombiano No recuerdo Si empiezan mañana Algunos partidos Inicialmente Los partidos decisorios No los iban a transmitir Para el torneo Pero el día de hoy Tomaron la decisión De hacer la transmisión De ambas fechas Porque son partidos Muy importantes Bien Entonces Cortuloa mañana Mañana puede dar El gran salto A clasificarse O no Hay Hay esperanza Como diría El que está lleno Y repleto De optimismo Es la esperanza De lo último Que se pierde Entonces Cortuloa Mañana pues Tendrá que ir a jugarse En la barranquilla En un escenario Que no es el escenario Natural del equipo De Real Cartagena El equipo El grupo ¿Cómo lo siente Usted que convive Con ellos Que permanece allí En las concentraciones En los partidos De fútbol ¿Cómo siente El equipo De cara A ese partido De mañana Hay una sensación Que tenga usted Y que le haga Ver que realmente Hay un grupo Que mañana Se va a ocupar De lo que tiene que hacer Y es ganar Mira Diego Cortuloa es un equipo Muy maduro Y Cortuloa Asimila Los triunfos Y asimila Las derrotas Cortuloa se recuperó De una manera increíble De la derrota El 5-0 No lo quería nombrar Del 5-0 En Villavicencio Hace 15 días Y se recuperó ¿Y de qué manera? Y el equipo Afrontó el partido Con Cúcuta Con una personalidad Inmensa Y la televisión Lo mostró A nivel nacional Había un equipo Que mandaban La cancha Y era Cortuloa Es un equipo Que con el aporte Como tú decías Ahorita De Mayer De Jonathan Muñoz En estos momentos Damos el lujo Entre comillas De tener a Germán Cafa Esperando turno En el arco Porque tomó La titular Guillermo Y no la soltó Y está Manuel Gardani Arquero de Selección Colombia Sub-20 Esperando turno Y está Cafa Esperando turno Y se nos terminó El semestre Y con esos tres arquerazos Sin poderlos poner Porque no pueden jugar Contra arqueros Pero tenemos tres arqueros De primer nivel Y son personas que aportan Y todo Línea por línea Tenemos jugadores Que son muy importantes Tener al goleador Del campeonato Es un orgullo Para nosotros ¿Cuál es el aporte Hoy de Mayer Candelo? Todo el mundo Habla de que fue decisivo Mayer Candelo Que era un segundo técnico Cuando estaba Con Jaime de la Pava Algunos se atrevieron A decir que el verdadero técnico Era él Mayer Candelo Respetuosamente Respetuosamente El aporte de Mayer Es muy importante Desde todos los puntos De vista Por la seguridad Que le transmite A sus compañeros Por el saber Por la experiencia Y porque también Dentro del campo El juego es un ordenador Yo mismo lo vi Llamándole la atención A José Hugo Palacios El domingo Así rapidito Ya te había dicho Cuando no suelta El balón rápido Te lo dije Entonces es un jugador Que ayuda a poner condiciones También dentro del campo Y eso ayuda muchísimo ¿Quién no quiere tener A un Mayer Candelo? Y le cuento Que esos jugadores Ya no se van a ver Busquen la liga actual Jugadores de menos de 30 años Con esas características Y ese liderazgo Y los que va a encontrar Son muy pocos Los, mira David Ferreira Decisivo para la campaña Del Unión Magdalena Un jugador que Ayer filtró un balón Y gol del Unión Magdalena Se lo filtró a Johnny Herbiveros Que fue jugador nuestro El año anterior Entonces Son jugadores Que aportan mucho Johnny Ramírez Y Mayer Candelo Fueron campeones Con millonarios En uno de los últimos Títulos de millonarios El año reciente Y quiero decir esto Orlando Asistimos a ver A Mayer Candelo Una de las grandes figuras De fútbol colombiano En las que ya Muy poco se ven En las canchas De Colombia Sí, ya Tenemos jugadores Por ejemplo Jambro Rodríguez Pero si lo tenemos que ver Es por televisión En Alemania Y muchos jugadores Cuadradito Que es otro jugador estrella Juan Fernando Pintero Pero jugadores Realmente jugadores Del talento Y me atrevería a decir Una cosa No sé si me van a pegar a mí Pero Mayer Candelo Tiene tanto talento Como lo pueda tener Hoy James Rodríguez Las condiciones Son diferentes Y los managers Y las salidas Son totalmente diferentes Y resulta que Mayer Candelo Sale en una época Y James está En otra época Que tuvo esa posibilidad Momentos del fútbol ingratos ¿Cuántos futbolistas Tulueños no se perdieron Entre la década Del 70 al 90? Tulueños Que uno puede decir Y este Aún aquí No jugó fútbol Profesional Pastora Sin el ánimo De incomodar Yo creo que Tuvo Faustino La posibilidad De salir Pero antes de Faustino No ¿Qué sabe Del fútbol tulueño? Demasiados Futbolistas Que Porque no había Cómo llegar A un Cali O una América Porque era complicado Algo que ayudó muchísimo Me voy a devolver Un poquito en la historia Fue que en el año 80 Crearon un torneo Que se llamó El torneo Coca-Cola A nivel nacional Y allí se empezó A dar una transformación Importante del fútbol Porque ese torneo Se hizo a nivel De selecciones municipales Selección Tulua La dirigió Gilberto Román Que en paz descanse Y entonces Se competía A nivel regional Tulua Sevilla Tulua Cali Y de ahí Se empezó a formar Una generación De futbolistas Que empezaron a tener Muchísima más salida Porque ya los clubes De capital Se fijaron en todos Los jugadores de provincia Que estaban desaprovechando Y ahí sí Venga para acá Venga para acá Empezaron a reclutar Muchos jugadores Muy bien Bueno No sé Marcela Si tenemos algún Bloque de comerciales Antes de Rematar Antes de terminar En el tema Del partido De los partidos De mañana Quería otra vez Resaltar esto Usted que está metido En el fútbol Y es El partido En Cúcuta Ofrece Garantías Para que allá Tenga un árbitro Imparcial Para que allá Realmente Todos creamos Que se está jugando El fair play Es decir Que el llanero Va a ir allá A jugársela Aunque pues A ellos no son dolientes A ellos no les interesa Ni quién va Ni quién viene Pero Por lo menos Se creería uno Que todos los equipos Salen a colocar Lo mejor La pregunta es En Cúcuta Realmente Por lo que se escucha Por lo que se dice Hay toda la imparcialidad Toda la credibilidad De que realmente Se va a jugar En el fair play Pues yo creo que Diego Que la única garantía Que nosotros podemos hablar Es la garantía De que Cortulúa Va a salir A hacer su partido A hacer su trabajo Y a ganar Que pase En la plaza de Cúcuta Se lo dejaremos A la opinión pública Cuando se observe el partido Si la actitud del llanero Es una actitud competitiva Si hay dolo arbitral O si el Cúcuta Esperamos que no Mira La campaña del Cúcuta Ha sido muy buena A nivel nacional En todo el torneo Y la del Unión Muy buena La de Cortulúa Ha sido una campaña Que calladita Ha ido de menos a más Y estamos en el punto En el zenith De producción Entonces Uno lo que espera Es que haya garantías Así como Soñábamos la semana pasada Y yo era uno Que decía en la oficina Charlando Ojalá nos nombraran A Murillo A Inestrosa Un árbitro Y entonces me decían Vea ahí le nombraron Su Murillo Y miren No nos dio el gol Ahí le nombraron Su Murillo Entonces Uno si espera Que haya garantías Arbitrales Que se acuda Al juego limpio Al fair play Como lo hizo Leones Con el Atlético Nacional Que se jugó Su partido independiente Que estaban buscando Los demás Ahí no hubo regionalismo Ni nada Sino que haga un partido Y listo Así es Nosotros queremos Que Llaneros Salga a hacer su partido No lo que está diciendo No lo que está diciendo El técnico de la unión Ya hicimos nosotros Esperemos que Cucuta Haga su tarea ¿A él qué le importa? Él tiene que ocuparse De su unión Y punto ¿A quién tiene su unión? No me acuerdo No me acuerdo del apellido En este momento Y le ha complicado Pero haciendo honor a la verdad Es responsable con el fair play Se va a la verdad Y el presidente de la unión Se va a la verdad Si mañana se da nuestra clasificación Si mañana se da nuestra clasificación Mañana mismo nos dicen En la noche O sea Antes de diciembre Ya se conocerían Con los equipos Que pasarían Con Riga La pregunta es esta Bueno Hay que esperar Yo le decía la pregunta Sobre quiénes son los dos Que van a pasar Hay que esperar En la reclasificación Si Cucuta le gana A Cucuta Tendría que ir a ganar En la final A la unión Magdalena Bueno Todavía no tiene la entrada El unión ya está en la final Si Cucuta pasa mañana Ambos equipos Derechitos se van a la liga Ya no tienen Tienen que jugar un final Juegan para saber Quién es el campeón No más Pero el subcampeón Clasificó a la liga Porque son los dos primeros De reclasificación Si Cortuloa Es quien asciende mañana Tiene que jugar la final Con el unión Magdalena El campeón Se va directo El subcampeón Tiene que jugar Repechaje con Cucuta Que fue el primero De la reclasificación O sea que el unión Todavía no tiene nada seguro A ver Por eso unión hace tanta fuerza Que Cucuta ascienda Que Cucuta mañana gane Porque ya ellos Ellos necesitan Es subir a la liga A ellos les importa Dos tiras Ser campeones Ellos necesitan Es llegar a la liga Como todos Yo sería feliz Siendo un campeón Y estando en la liga Claro Orlando Pero si Cortuloa Si Cortuloa pierde Con unión Magdalena Dando el hecho De que juega En la gran final Cortuloa le tocaría Que regresarse A jugar con Cucuta Tendríamos que jugar Repechaje con Cucuta Otros dos duelos Empezando Otros dos duelos Empezando nosotros De local Y rematando en la plaza De ellos Porque son primeros De reclasificación Es decir Cortuloa tiene dos chances Si mañana Cortuloa Logra el cometido Que estamos pensando Que queremos Por supuesto También hay una gran cantidad De la gente De la fuerza De la fuerza Y obviamente Tendría que ya En ese último chance De ganar Para poder tener El otro cupo A la liga Del 2019 Es que lamentablemente El torneo está diseñado Para que haciendan dos Pero Haciendo honor A los tres equipos Le hacen falta A la liga Esos tres equipos Son equipos de liga Y un cuarto Que puede ser Quindido Pereira O hasta el mismo Cartagena Son equipos Para que estén En la liga Pero Cortuloa tuvo chance En esta Ya se nos está terminando El tiempo Cortuloa tuvo chance En esta Tanto en Cúcuta Como en Villavicencio Si hubiera sacado Por lo menos Un punto ya No estaría en esta Yo sostengo Que La rota en Cúcuta Es la que nos tiene Fregados Porque Y de la manera Como se dio Porque Esos tres puntos Que sumó Cúcuta Son los que los tienen Por encima de nosotros Quítele Hagamos un supuesto Chévere al final Empate Ese partido Nosotros estaríamos Con 10 Y Cúcuta Estaría con 8 Entonces Sería mañana Depender de nosotros Ganemos nuestro partido Independiente Que pase allá Si Haciendo lo que hoy O sea El Cúcuta Hoy estuviera Con los pelos De punta Toda la ciudad Como la tenían Preparada El domingo Que tenían pantallas Tenían la fiesta Los bomberos Y todo preparado Porque Venían por el ascenso A Tuluá Y les dijimos Un momentico Esperemos hasta el miércoles A ver qué pasa A ver Si Cúcuta logra el ascenso Se lo merece Si Unión logra el ascenso Se lo merece Y si Cortulúa Lo logra Doblemente Se lo merece Porque somos una Empresa del fútbol Muy grande Que le hemos dado Entretenimiento Casi 80 mil personas En este semestre Que representamos Nuestra ciudadanía Nacional e internacional Recuerden que nosotros Llevamos equipos A competir a Italia En dos ocasiones al año A Ecuador Al torneo Mitad del Mundo Que disputamos Torneos nacionales En todas las categorías Somos finalistas Del torneo Sub-17 Para que la gente Nos acompañe Somos semifinalistas Del torneo Sub-15 Y el sub-20 Nos eliminaron Por penaltis Al Junior De Barranquilla Somos una institución Que trabaja Para el fútbol Y por la gente Muy bien Orlando Pues hacer mucha fuerza Mañana Decirle a la gente Que vea el partido 6 de la tarde Lo pueden ver En televisión En el canal Win Pueden ver mañana La transmisión De Cortulúa Y estar pendiente Del mismo partido Porque eso va a ser A la misma hora El que se juega En la ciudad de Cúcuta Muy bien Muchas gracias Marcela Creí que se había ido Para la casa Bien Terminamos Muchas gracias Orlando Esperamos que Mañana de verdad Que Cortulúa Haga eso Que puede ser una hazaña Y sería muy importante Vamos a hacer Mucha fuerza Por nuestro equipo De Cortulúa Le mandamos de aquí Un saludo A todo el equipo A Nacho Y a toda la gente Que siempre hace Mucha fuerza Y que lidera Este equipo De nosotros En el corazón Del Valle del Cauca Felicitaciones Y desde ya Esperamos que Mañana Estemos Con un pie en la final Diego muchas gracias Y nuestro agradecimiento A esos 80 mil personas Que nos han acompañado Porque realmente sentimos Que son nuestros Verdaderos hinchas Muy bien Llegamos al final De nuestro programa A pulso contigo Fernando Coyola Hablamos un poco De un tema bien chévere Como el de Cortulúa Siempre del nivel deportivo A todos Muchas gracias Por estar en la sintonía Nos encontramos El próximo martes Aquí en vivo Y en directo A través de Teluro Producciones Canal 2NC Buenas noches CNC Teluro Producciones Presentó El próximo martes El próximo martes Teluro Producciones La posibilidad De vernos de cerca